Hola, hola, esto es... Te snucaré contra el bidé de mago de hoz O mago de arroz No, mentira, vamos allá One, two, three, pa Te succionaré el cerebro por la oreja con un aspirador Te arrancaré tu sucia lengua por decir que odias el rock and roll Te sacaré tus lindos ojos y los bañaré con puse y alcohol Una inyección de lejía, nena, es la solución Cariño, se ha terminado, que rompas mi guitarra otra vez Que esconda todos mis discos, te voy a snucar contra el bidé Cariño, se ha terminado, que rompa mi guitarra otra vez Que esconda todo mi disco, te voy a snucar contra el bidé Te voy a cortar las venas con mi maquinilla de afeitar Te arrancaré las tetas y en la herida luego le echaré sal Maltrate usted a su señora porque no le gusta el rock and roll Amputéle las piernas y luego métalas en formol Cariño, se ha terminado, que rompas mi guitarra otra vez Que esconda todos mis discos, te voy a snucar contra el bidé Cariño, se ha terminado, que rompa mi guitarra otra vez Que esconda todos mis discos, te voy a snucar contra el bidé Cariño, se ha terminado Que rompa mi guitarra otra vez Que rompa mi guitarra otra vez Que esconda todos mis discos, te voy a snucar contra el bidé Cariño, se ha terminado, que rompa mi guitarra otra vez Te voy a snucar contra el bidé Nos vemos en el próximo video Suscríbete y dale a like Y recuerda que Nos vemos Humanidad